imagina que estás parado al borde de un sereno lago justo en el momento en el que el día decide despertar el mundo aún reposa en silencio pero tú estás aquí en el umbral de algo nuevo listo para recibir lo que el día trae consigo los primeros destellos del sol comienzan a bailar en el horizonte con tonos de rosa y oro en el lienzo del amanecer a medida que el sol se eleva la naturaleza a tu alrededor comienza su melodía matutina los pájaros saludan el nuevo día con sus sonidos y el lago refleja la luz creciente en sus tranquilas aguas tú estás aquí en este santuario de paz antes que el mundo despierte en su habitual bullicio y ruido es tu momento un espacio sagrado para conectarte contigo mismo para sembrar buenas intenciones y prepararte para el día que está por empezar para empezar con una mente clara y un corazón abierto mi nombre es rubén sosa y estoy aquí para ser tu guía en este viaje matutino pero no solo eso estoy aquí para ayudarte a descubrir un regalo especial que el día tiene reservado para ti juntos cultivaremos un espacio de claridad y propósito te equiparé con energía positiva y una resolución para que puedas enfrentar el día no sólo con esperanza sino con una sensación de maravilla y gran expectativa estás a punto de embarcarte en una travesía de autodescubrimiento y renovación y cada respiración te acercará más a esta mejor versión de ti te invito a encontrar una posición cómoda a cerrar suavemente tus ojos y a unir también esta exploración matutina que no sólo te prepara para el día sino que también revelar algo maravilloso en el camino como digo encuentra una posición cómoda vamos a empezar trayendo nuestra atención a la respiración la fuente de energía y vitalidad va a señalar profundamente por tu nariz llevando el aire fresco de la mañana tus pulmones lo harás en cuatro segundos y luego suavemente también soltándolo por tu nariz lo exhalarás en seis liberando cualquier tensión o preocupación simplemente ahora ve siguiendo mi voz inhala en 1 2 3 4 exhala en 6 5 4 3 2 1 inhala 1 2 3 4 exhale exhala 6 5 4 3 2 1 exhala 6 5 4 3 2 1 inhala 1 2 3 4 exhala 6 5 4 3 2 1 inhala 1 2 3 4 exhala 6 5 4 5 5 6 6 7 3, 2, 1, inhala 1, 2, 3, 4, exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala 1, 2, 3, 4, exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1, toma aire 1, 2, 3, 4, exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala 1, 2, 3, 4, exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, exhala lento en 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vuelva a respirar de forma natural, deja que el aire entre y salga a su propio ritmo. Ahora puedes sentir como con cada inhalación tu cuerpo se despierta, como cada célula se rejuvenece y energiza para el día que está por comenzar. Ahora, mientras continúas en tu espacio tranquilo, imagina que estás parado en lo alto de una montaña justo al amanecer. El cielo se despliega ante ti, vasto y abierto. A medida que el sol asciende suavemente, su luz comienza a iluminar el paisaje a tu alrededor. Cada rayo de luz trae consigo energía, nuevas posibilidades y un nuevo comienzo. Con tu próxima inhalación, siente como esa luz solar cálida y energizante entra en tu cuerpo, llenándote de determinación y claridad. Con cada exhalación, libera cualquier duda o temor que puedas tener. Permítete ser llenado de una sensación de propósito y disposición. Ahora, visualiza el día que se despliega ante ti. Imagina que cada tarea que enfrentas se completa con éxito y alegría. Visualiza las conversaciones fluyendo con facilidad, las soluciones llegando a ti con claridad, y cada una de las relaciones que tienes en tu vida fortaleciéndose. Ve cada desafío como una oportunidad para mostrar tu capacidad y crecer. Visualiza una senda clara y brillante que se extiende desde esta montaña, llevándote a través de tu día con una sensación de logro y satisfacción. Cada paso que das en este camino te lleva más cerca de tus metas, más cerca de tus deseos. Siente como sin importar lo grande o pequeño que sea cada éxito suma, construyendo un día productivo y gratificante. A lo largo de este día debes mantener una sensación de equilibrio y calma, enfrentando lo que venga con una mente clara y un corazón abierto. Este será un día donde tu mejor versión se manifestará en cada acción y decisión. Ahora puedes llevar una mano a tu corazón y repite estas afirmaciones con convicción y amor propio. Las afirmaciones son frases poderosas que pueden ayudar a moldear nuestra mentalidad y actitud frente a la vida. Al repetir afirmaciones positivas podemos reforzar creencias y actitudes beneficiosas, cultivar la auto aceptación y el optimismo. Es como si sembraramos semillas de positividad en el jardín de nuestra mente. Con el tiempo estas semillas crecerán y florecerán, afectando positivamente como nos sentimos y actuamos a lo largo del día. Ahora, con esta mano en el corazón y la otra en tu vientre, conecta con tu respiración y siente la energía positiva que has cultivado hasta ahora. Vamos a fortalecer esta energía con algunas afirmaciones. Repite mentalmente cada afirmación después de mí y permite que cada palabra resuene en lo profundo de tu ser. Hoy es un día lleno de oportunidades y lo voy a aprovechar al máximo. De nuevo, hoy es un día lleno de oportunidades y lo voy a aprovechar al máximo. Encuentro las mejores soluciones a los desafíos y avanzo con confianza. Encuentro las mejores soluciones a los desafíos y avanzo con confianza. Estoy dispuesto a aprender y a crecer a través de las experiencias del día de hoy. Estoy dispuesto a aprender y a crecer a través de las experiencias del día de hoy. Mi energía y entusiasmo impactan positivamente a quienes me rodean. Mi energía y entusiasmo impactan positivamente a quienes me rodean. Mi energía y entusiasmo impactan positivamente a quienes me rodean. Soy capaz, soy fuerte y hoy será un gran día. Soy capaz, soy fuerte y hoy será un gran día. Siente el poder de estas palabras. Cada afirmación es una declaración de lo que eres capaz y de lo que estás dispuesto a lograr hoy. Cada vez que las repites en tu mente, estas afirmaciones se vuelven más fuertes dentro de ti, preparándote para un día lleno de positividad y éxito. Ahora, mientras la luz del amanecer se cierne brillante y prometedora sobre el horizonte, siente como cada parte de ti resplandece con una energía renovada y un propósito claro. Has sembrado las semillas de la positividad, la determinación y la gratitud. Ahora estás listo para verlas florecer en cada acción que realices, en cada intención que tengas a lo largo del día. Toma una profunda respiración, absorbiendo la energía positiva y la preparación que has cultivado en este tiempo de meditación. Al exhalar, abre suavemente tus ojos, llevando contigo esta luz interior que te guiará a través de las horas que tienes por delante. Estás equipado con todo lo que necesitas para hacer de este día algo extraordinario. Recuerda, cada momento es una nueva oportunidad para manifestar la mejor versión de ti, para vivir con intención y alegría. Con una sonrisa radiante y el corazón lleno de anticipación, da ese primer pase hacia tu día, sabiendo que llevas contigo una fuerza inquebrantable y una perspectiva positiva. Gracias por permitirme ser parte de tu mañana. Lleva esta energía y positividad cada momento de tu día, para que así tu día sea gratificante y enriquecedor. Que tengas un día verdaderamente maravilloso y satisfactorio. Lleva esta energía y positiva. 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 Gracias.